Un muerto y un herido dejó un hecho violento ocurrido a inicios de esta semana en el sector La Loma del municipio de Avejorral. El hombre asesinado fue identificado como Dairo Elías Sepúlveda de 25 años y el herido es un menor de edad de 17 años, ambos oriondos de Ituango. Los móviles de este caso están siendo investigados, pero se presume que los hechos fueron desatados por motivos personales o un ajuste de cuentas, y se descarta que los autores de este crimen sean grupos armados al margen de la ley. Hace cuatro años no se presentaban actos violentos de este tipo en el sector en el que se registraron tres homicidios durante el año 2011, uno en el mes de enero y dos durante el mes de abril de ese mismo año.